Se rumora por la calle que tienes, el corazón roto Me di cuenta que en tus redes con él, ya no subes fotos Sé que ha pasado tiempo y quizá ya olvidaste lo de nosotros Pero intentarlo otra vez, no es algo tan loco Sé que estás despechada del hamburg, cansada, pero no es por mí Es por ese pirobo que no te conviene y te pone a sufrir Sé que estás despechada, que no quieres nada y no puedes dormir Suelta ya ese pirobo que no te conviene como yo a ti Mejor malo conocido que bueno por conocer Pa' qué buscar otro idiota que no te dice la piel como lo hacía yo Tienes que reconocer que como tú y yo nunca va a ver Sabes que como yo hay otros que cometen errores No me digas que no, sabes que ellos fueron peores Sabes que como yo hay otros que cometen errores No me digas que no, sabes que ellos fueron peores Se que ha pasado tiempo y quizá ya olvidaste lo de nosotros Pero intentarlo otra vez, no es algo tan loco Sé que estás despechada del hamburg, cansada, pero no es por mí Es por ese pirobo que no te conviene y te pone a sufrir Sé que estás despechada, que no quieres nada y no puedes dormir Suelta ya ese pirobo que no te conviene como yo a ti No te conviene como yo a ti No te conviene como yo a ti